¿Qué tal? Empezamos con este nuevo tema, resultados y bloqueos de las prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje. A pesar de la gran diversidad de resultados hasta la fecha, hay dos resultados generales que son comunes y transversales a las diferentes iniciativas y que vale la pena destacar. Primero, el enfoque en una visión de la enseñanza y el aprendizaje centrada en el estudiante. Todas las iniciativas asignan un papel muy central al estudiante. Por ejemplo, en Olin, los estudiantes participan en el diseño del plan de estudios y en el enfoque específico de Olin, de construir conocimiento. En los IOS MOOC, la evaluación por pares es un componente central del modelo pedagógico, asignando así un papel a los estudiantes que va más allá de ser un receptor pasivo de conocimiento para participar activamente en el proceso de aprendizaje también a través de la evaluación de sus pares. De manera similar, uno de los objetivos de BVU es brindar a los estudiantes más opciones y flexibilidad, una característica común a las iniciativas de los MOOC también. De los estudios se desprende claramente que, si bien la tecnología es un facilitador importante de estas iniciativas, no están impulsadas únicamente por la tecnología. Más bien, se desarrollan a través de la visión y la interacción de una variedad de actores que buscan abordar cuestiones educativas significativas. El segundo, los intensos procesos de colaboración establecidos dentro y más allá del sector de la educación superior. Se ha observado que las asociaciones, las redes y la colaboración son marcos institucionales óptimos a través de los cuales se imparte una enseñanza y un aprendizaje innovador. Esto implica la colaboración entre instituciones de educación superior, así como otros socios, por ejemplo, empresas privadas, gobierno regional. Las relaciones de colaboración permiten que cada socio explote las fortalezas del otro y, estrictamente relacionado con el punto anterior, satisfaga las demandas de un cuerpo cada vez más diverso de estudiantes o más ampliamente consumidores y empleadores. También se ha observado algunos bloqueos para una expansión completa de prácticas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje. Resistencia al cambio a nivel institucional. En varios estudios de caso, especialmente aquellos impulsados en gran medida por iniciativas de abajo hacia arriba, la resistencia al cambio es un fenómeno notable, ya que las innovaciones tienden a cambiar las relaciones existentes y establecidas entre los actores. Se observa una oposición inicial por parte de los académicos a cambiar su papel de dar conferencias a entrenar y orientar. De manera similar, se ha observado un grado de escepticismo hacia la enseñanza y el aprendizaje en línea. La resistencia al cambio, inducida por las innovaciones y los innovadores dentro de las instituciones, es por lo tanto un bloqueo potencial que impide el desarrollo de prácticas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje en todo su potencial, al menos en las etapas iniciales. Falta de marcos regulatorios apropiados a nivel macro. Este segundo bloqueo se aplica principalmente al aprendizaje en línea. Como iniciativa de rápido desarrollo, se ha observado que algunas disposiciones de aprendizaje en línea no están integradas en un marco regulatorio adecuado. Los problemas derivados de la falta de claridad en la garantía de la calidad y el reconocimiento de los créditos son elementos centrales que necesitarán una solución a nivel macro para proporcionar un entorno estable y seguro, tanto para las instituciones como para los usuarios del aprendizaje en línea. Una línea de argumentación similar se aplica a la regulación de los derechos de propiedad intelectual, que no siempre están claros en la actualidad. Frente a lo anterior, a nivel de instituciones de educación superior, se recomienda considerar las siguientes medidas. Fomentar una cultura institucional a la innovación, que potencie la creatividad, cree conciencia de los beneficios resultantes de la implementación de la innovación, estimule la apertura a la innovación y minimice la resistencia al cambio. Considerar incentivos y recompensas para los miembros del personal, incluidos, entre otros, los académicos, que participen en prácticas innovadoras. Involucrar a los profesores en la explotación del potencial de las nuevas tecnologías de aprendizaje. Considere el uso de la colaboración interinstitucional para mejorar la elección de los estudiantes y calidad. Posiblemente reducir costos también. Poner en marcha medidas adecuadas para el desarrollo de habilidades del personal docente y también por una mayor colaboración en el desempeño de sus funciones docentes. Revisar los límites y vínculos organizacionales existentes. A nivel de las instituciones normativas regionales, nacionales y supranacionales, se recomienda considerar la siguiente medida. El establecimiento de un marco regulatorio claro que aborde los bloqueos que enfrenta el aprendizaje en línea hoy en día, a saber, mecanismos de garantía de calidad, procesos de reconocimiento de créditos y regulaciones de derechos de propiedad intelectual.